Temas de salud mezclados con lo que son las vivencias diarias en nuestro existir, en nuestro caminar por esta vida. ¿Sabías tú, amiga, amigo, que el ser cínico puede perjudicar tu corazón? La desconfianza y el cinismo, dicen los investigadores, están relacionados con la inflamación y ésta, a su vez, aumenta los riesgos de enfermedades cardiovasculares. También, dicen los científicos, que encontraron que en el estrés crónico y la depresión, están asociados a niveles más altos de indicadores inflamatorios en la sangre. Esa desconfianza, ese cinismo que se genera muy adentro de nuestra mente, muy adentro de nuestro corazón, de nuestra alma, tarde o temprano, va a atender, amigas, amigos, va a propiciar que nuestro corazón reciba toda aquella mala vibra producida por la confianza excesiva en nosotros mismos y que se traduce en una desconfianza hacia los demás y, desde luego, por el cinismo. Así es que, hagamos a un lado las desconfianzas, nuestro cinismo, para que nuestro corazón, nuestra alma, sean siempre sanos, reflexionando para vivir y ser mejor cada día.